Bienvenidos a nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos un tema muy especial, sobre todo para tomar nota en cuanto al área. Ya les voy a decir de qué vamos a tratar este día de turismo, en efecto. Pero, vamos a tratar turismo, pero turismo, en este caso, sobre turismo rural. Ok. ¿Qué importante o cuán importante es que nosotros potenciemos el turismo rural? ¿Por qué? Porque cuando potenciamos el turismo rural, comunitario, además de poder presenciar el estilo de vida de una comunidad en particular, nosotros apoyamos también a los emprendedores, a los emprendimientos, al comercio local y, lo más importante, al turismo interno, que también es muy especial, en el sentido que este nos va a generar desarrollo local. Por eso es recomendable que usted, estimado suscriptor, y el que todavía no lo ha hecho, por favor, suscríbase, aplique todas las gamas que presenta o todas las formas de hacer turismo. En este caso, vamos a hablar sobre las ventajas del turismo rural. Así que vamos a tomar nota para ser un buen turista o un buen turismólogo. El turista o un excursionista. Ya antes habíamos mencionado que el turista es el que se queda por más de 24 horas. Tiene que dormir, tiene que pernotar, es decir, tiene que alojarse, hospedarse. Y el excursionista es el que solamente va por un determinado tiempo que debe de ser de menos de 24 horas. Así es que, pero en general les decimos nosotros turistas. Ahora bien, turismólogo, la persona que se encarga de proporcionar los servicios que a usted le encantan, que lo atiendan bien, que uno va porque quiere estar súper cómodo, como en casa, que esté alguien en cocina, que prepare riquísimo los alimentos, el turismólogo que se dedica a la parte de la gastronomía, está también el turismólogo que se dedica a la parte del alojamiento, la persona que ordena su habitación, la persona que hace recepción. También hay turismólogos que se dedican a la parte de agencias de viaje, que lo trasladan, hacen la conectividad, probablemente el transporte. En fin, el profesional que se encarga de proporcionarle a usted estos servicios. Pero continuando con la parte del turismo rural, veamos entonces cuáles son aquellas todas ventajas que tiene para que podamos realizar turismo rural. Tenemos el primero de todos. ¿Cuál es el primero de todos? Y quizás lo voy a mencionar de esta manera. Nos liberamos del estrés. ¿Sí? El turismo rural nos acerca a la conectividad de la naturaleza, del entorno, probablemente de la aventura que estamos buscando. Escuchar el cantar de los pájaros, sentir aquella brisa natural, caminar por aquellos pueblos, sentir el olor del campo, la comida preparada con muchísimo amor, la gastronomía autóctona del lugar. Entonces, liberamos ese estrés cotidiano de estar en la ciudad, del tráfico, de estar sujetos a un horario de trabajo. En fin, liberarnos de estrés. Esta es una de las ventajas. Por lo tanto, el que va a hacer el turismo se va a sentir desestresado. Y usted debe de aprovechar, esto lo podemos hablar en otro video. Usted, como empresario, debe de aprovechar qué? Ajá, proporcionar servicios de calidad para que esta persona se sienta liberada de este estrés. ¿Cómo? Bueno, esto lo vamos a tratar en otro video. ¿Qué más nos puede proporcionar el turismo rural? Variedad de ofertas. ¿Cómo así? ¿Cuántas ofertas? ¿O a qué tipo de ofertas? El que proporciona el servicio turístico puede hacer una comparación entre lo que hay, entre la competencia y proporcionar sus propios paquetes. Pero en cuanto al que hace el turista, el excursionista o el visitante, compara precios y decide cuál es el que se ajusta a su presupuesto. Podemos ir a un pueblo en particular que tiene probablemente más cuestiones de bosque o probablemente queremos ir a un, o practicar turismo rural donde hay muchísima gastronomía o probablemente queremos practicar turismo rural donde hay más cultura, más artesanía. En fin, usted decide cuál tipo de oferta quiere. Otra de las ventajas que tenemos para el turismo rural es... Vamos a ver por acá. Es algo también muy importante. ¿Por qué? Porque con el turismo rural nosotros aprendemos. ¿Y qué aprendemos? Aprendemos el modo de vida de un lugar en particular, la tradición. Conocemos el estilo, la vestimenta, las costumbres, las tradiciones. Conocemos de la historia. Y todo esto nos va llenando a nosotros de tantas experiencias y expectativas inolvidables que no solamente las podemos capturar en una fotografía o video, sino que quedan en nuestra memoria. Y eso es de las mejores, así se los aseguro, de las mejores experiencias que usted va a vivir practicando el turismo rural. Otra de las ventajas también del turismo rural comunitario es que al visitar un lugar en particular, usted se acerca, ya decíamos, a un modo de vida. Probablemente conocemos más de cerca a las familias. Probablemente tenemos un trato más cercano con los propietarios de los establecimientos. Y por lo tanto, al tener ese contacto, se vuelve familiar. Uno se siente como en casa. Otra de las ventajas del turismo rural es que ayudamos a proteger el medio ambiente. En efecto. ¿Por qué? Cuando usted practica turismo rural, también está practicando la modalidad de ecoturismo o probablemente agroturismo o turismo de naturaleza o probablemente turismo de aventura. Y esto va a llevar a que usted haga también turismo responsable. Si usted lleva la basura, regrese con la basura. No la vaya a dejar usted ahí. Sea responsable en esto. Cuando haga turismo interno o también fuera de las fronteras. Entonces, por eso es importante conservar. No va a estar usted arrancando las plantas, lógicamente, usted no va a estar deteriorando el medio ambiente. Va a ser respetuoso con lo que hay en su entorno. Entonces, hay que fomentarlo también desde los peques, los turimólogos peques, también desde los turistas peques, para inculcarles el valor que tiene todo nuestro entorno y nuestros recursos naturales que hay que conservarlos y protegerlos. Otra de las ventajas que tiene también el turismo rural, turismo rural comunitario, es que usted conoce nuevas culturas. El respeto, dicen por acá que el respeto al derecho ajeno es la paz. En efecto, así debe de ser. ¿Por qué? Porque mire, algo muy, muy importante al momento de practicar este tipo de turismo es que usted al conocer el modo de vida respeta la forma, el estilo que tienen los demás en cuanto a sus creencias, probablemente su historia, la etnia, el vestuario, el tipo de gastronomía. Usted aprende y por lo tanto, para volver a este destino, poderlo recomendar, se tiene que mantener toda esta cultura en el tiempo. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace el valor agregado de visitar ese destino. ¿Por qué? Porque ningún destino es igual al otro. Probablemente, bueno, yo acá en Chalatenango tenemos 33 municipios y le aseguro que ninguno de los 33 son idénticos. Todos tienen una peculiaridad inigualable y de hecho lo invito para que se venga a Chalatenango y pueda usted hacer turismo rural, turismo comunitario, agroturismo, turismo de aventura, turismo de naturaleza, en fin, tantas modalidades que hay. Así es que lo invito para que venga a Chalatenango. Chalatenango, escríbame, por favor, si usted tiene cualquier duda. Ahí dejo yo los contactos también de PH. Si usted también pretende potenciar el turismo y quiere emprender, estamos a disposición para poder hacer un diagnóstico, una evaluación de lo que usted necesita para su negocio. Y como estamos apoyando también a los emprendedores y a los turistas, bueno, yo acá como turista, como microempresaria, como PH y como Melvi Hernández, en fin, estoy en ese momento luciendo una camisa, en efecto. De un muy buen amigo y dejo por acá los contactos por si ustedes también tienen interés en adquirir estos o más tipos de productos. Así es que yo les dejo acá el contacto de mi amigo Henry para que ustedes se comuniquen y puedan ustedes también adquirir estos productos. Pueden buscarlo también ahí en Twitter. Y desde luego, repito, hagamos turismo interno, hagamos turismo rural, comunitario y hagámoslo de la manera más responsable posible y generemos desarrollo local. Así es que, bueno, nos vemos hasta la próxima. Vamos a ver más tips sobre turismo y también con nuestro segmento de vagando con PH. No lo olviden, cualquier duda que tengan también respecto a la parte de la física, la matemática, la cuántica y otros temas más. Tenemos también nuestros segmentos para que ustedes puedan buscarnos, seleccionar ahí los temas y tener más información. De igual manera, tenemos entrevistas con emprendedoras y si usted desea una, pues solamente contáctenos y nosotros ahí vamos. Así es que si nos vemos, por favor, no olviden suscribirse, active la campana para las notificaciones para que le lleguen todas las notificaciones de manera inmediata de nuestros videos, compártalo para que llegue a muchísimas más personas a nivel nacional e internacional, recordarle que somos el primero y el único canal que genera este tipo de contenido a nivel del Salvador. Y, sobre todo, deje su mano arriba, su dedito arriba, deje un comentario en la cajita de comentarios si usted quiere profundizar en alguna temática. Nosotros con todo gusto lo hacemos. Así es que ahora sí, me despido y a hacer turismo. Nos vemos ahí en el segmento de Pagando con PH. ¡Saludos! ¡Gracias!